¡Dísima! ¿No tiene miedo? Es peligroso, pero de que cruzamos, cruzamos, chata. No te me chego para despliegar. ¡No, pales, ánimo! Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Al Fondo y Sitio y de la impresión que se llevó la Tere y Charito después de ver a Joel en las noticias. Y claramente no por algo bueno. Vamos a ver. ¡Ay! El Gaspar me ha mandado un video. ¡Qué cosa romántica será esta vez! ¡Ay! Los llaman ilegales clandestinos mojados. ¿Qué es esto? Ay, Charo, sigue viendo. 24 horas al día incontables almas de diversas nacionalidades se despiden de sus seres queridos y se lanzan a la oscuridad de la incertidumbre. Enfrentan muros. Desafían desiertos implacables. Atraviesan ríos traicioneros. ¿Ese no es Joel? Es Joel. Y todo para alcanzar el desesperado anhelo del sueño americano. Señor, ¿no le parece peligroso lo que está haciendo? Acá no hay derecho, tampoco izquierdo, mucho menos hay privacidad, hija. Más que peligroso, es placentero, tú que sabes, chata. Como dicen los gringos, tienes paper para el toilet, hombre. Ay, Virgen Santísima. ¿No tiene miedo? Es peligroso, pero de que cruzamos, cruzamos, chata. No te me chego para el esquema. No te me chego para el esquema. Miedo, miedo al cuco, miedo a la inflación, al congreso, miedo a Susana es jefe. Al de arriba, hija. Señor, ¿y no tiene miedo que lo atrapen? ¿Pues qué, hija? No, la policía. Ah, la policía, pues son mis cuates, son mis amigos. ¡Dobmovie! ¡Dobmovie! ¡No va a haber películas, no hay películas! ¡Dobmovie! 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 ¡No! ¿Qué le pasó, Teresa? ¿Qué le pasó? ¡Ay, que no lo sé! ¡Ay, termina el video! Hay que esperar a la otra semana a ver qué le pasó a nuestro juez, mío. ¿Qué rato? ¿Aló? ¿Señora Charo? Pati, ha ocurrido una desgracia. Dios mío, he visto a mi hijo en un video tratando de cruzar la frontera. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Sabes algo de él? ¿Te había contado de sus planes? No, o sea, me dijo que nos íbamos a encontrar en Estados Unidos, pero jamás me dijo que iba a cruzar la frontera ilegalmente. ¡Pati, soy la Tere! Necesitamos que ayudes a nuestro submarino. Mira, llama a Migraciones, al Papa, el Papa puede ayudar. No, llama al consulado peruano, al consulado peruano. Sí, 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 eso haré, eso haré Tere. Te lo imploro, por favor. Me siento impotente estando tan lejos. Y lo peor es que justo estamos llegando al aeropuerto, pero veré qué puedo hacer. Si no llegando a Patterson, voy a averiguar todo lo que pueda. Haz lo que sea necesario, Pati, te lo imploro. Sí, no se preocupe, señora Charo. Ya hablamos y cualquier cosa me avisa, ¿sí? Pati, ¿qué? ¿Qué pasó? Fue él, intentó cruzar la frontera ilegalmente y lo agarraron. Ay, no, este chico no puede ser. Ay, ¿por qué hace esa locura? ¿Por qué? No, no, Pati, tranquila, tranquila. Dame un abrazo, todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¡Suscríbete al canal!